1, 2, 3, 4 Un gusto saludarte, ya es jueves aquí en Wuhan Dos minutos pasaron de la medianoche Estamos todos celebrando definitivamente una extraordinaria victoria de la Argentina Porque supo sobreponerse a algún mal pasaje Fundamentalmente en el primer cuarto Argentina estaba 6 a 0 arriba Pero de repente sufrió un vendaval de los rusos Se fue al último cuarto 8 abajo En realidad reaccionó de la mano de un triple de campazo en esa última pelota Pero de repente en el segundo cuarto metió un parcial de 15 a 0 Extraordinario Lo secó al equipo europeo Pudo controlar a su figura Nikita Kourbanov El número 41 al que entre Brucino en el primer cuarto Y Garino en la gran mayoría del partido Pudieron terminar frustrando en su afán ofensivo Era un jugador que traía muy interesantes promedios Pero lo fundamental fue lo de la Argentina Con ese segundo cuarto que marcábamos jugando a alto nivel Más allá de que tuvo bajos porcentajes El equipo sobrecargó el tablero Defendió duramente Robó pelotas a más no poder Terminó realmente en un alto nivel en ese rubro 15 pelotas recuperadas por Argentina En esa asfixiante presión defensiva Que le permitió equiparar la fortaleza física de los rusos Que realmente nos pusieron en aprieto Porque después de que Argentina sacó una buena ventaja de 11 En el tercer cuarto la conservó tras una reacción de los rusos Pero llegamos al último y se secó a Argentina Había entrado 11 arriba y estuvo 3 minutos sin anotar Y en realidad le costó mucho meter tiros de campo Escola bien contenido Había sentido ya el desgaste Campazo no podía ir para adentro Y solo se limitaba a intentar desde afuera Y entonces sobrevivimos en base a los tiros libres Y a un gran partido de Marcos de Lía Quizás el mejor ofensivamente Que uno le recuerde a de Lía en mucho tiempo con la selección Terminó con 13 puntos el lungo Hubo también 13 de Escola más 9 rebotes Pero lo de Campazo Lucho fue descomunal 21, 7 asistencias, 6 rebotes La verdad que a Facundo habría que hacerle un monumento Tras la victoria de hoy ante Rusia Para llegar invictos a la segunda fase del torneo Tremendo lo de Campazo Pero también deja ahí un dato negativo Porque cuando él no estuvo en cancha El equipo mermó O sea, como que Vildoce y la Provítola no son lo mismo Ninguno de los dos Y ahí es donde cuando no está Campazo El equipo merma en dinámica, en rendimiento Lo pudimos ver Pero bueno, está Campazo Y esa es la cuestión positiva Y habrá que ver si después esto puede remendarse De cara a los dos partidos que se vienen ahora El viernes y el domingo No han aparecido todavía a plenitud Ninguno de los otros dos bases La Provítola no está haciendo un buen torneo Ojalá que explote en algún momento Tuvo un rato el tercer cuarto con Mijé Lo único para rescatar hasta aquí en tres partidos Muy poco para un jugador que viene de ser elegido El más valioso de la Liga Española Hoy estuvo muy por debajo de su nivel Tiró apenas uno de ocho de campo Perdió tres pelotas La verdad que estuvo frustrado la Pro Y Vildosa que entra como tirador Entra en ese rol que uno se imaginaba Un mes atrás iba a tener quizás A Lucio Redivo como protagonista No, ya cambió definitivamente el esquema La Oveja juega con doble base Cuando entra Vildosa Se coloca un costado de Campazo para tirar Bueno, cero de cuatro de larga distancia Vildosa Así que no la metió Argentina en líneas generales Cuatro de veinte en triples Muy pobre, pero bueno Así y todo se las ingenió para Forzando, robando infracciones Yendo a la línea Y anotando apenas un 70% en tiros libres Igual le alcanzó a Argentina Para ganarle a este equipo ruso Que bueno, tuvo su poder Físico Fundamentalmente para mostrar como bandera Pero bueno No es el Rusia de una década atrás Así como Argentina tampoco lo es A todos nos llega el recambio Pero dentro de estos nuevos planteles Afortunadamente Argentina tuvo a Campazo hoy Y por eso llega invicto A la segunda fase Donde hoy Venezuela dio la nota del campeonato Porque a ver Nadie se imaginaba una segunda fase sin China Tan prematura de eliminación Uno se podía imaginar los cuartos de final Sin los chinos Pero de ninguna manera Que ya tras los primeros cinco días de torneo China se quede afuera ¿Qué harán los 1300 millones de locales ahora? Porque realmente uno entiende Que bueno, va a mermar muchísimo el interés La atención del pueblo chino Tras la eliminación hoy A manos de Venezuela Bueno Diego, la verdad que ha sido la nota del día Seguramente ampliaremos con la agenda De lo que se viene a partir de la noche nuestra Cuando vos comiences a transitar el jueves Allí en China Y nos cuentes cuál va a ser tu periplo Lo que sí te invito ahora es a recoger O en realidad a repasar los testimonios Que hace minutos nada más recogiste En la zona mixta Hace un ratito nada más Llegamos volando Afortunadamente para el hotel con todo el material Llegó en tiempo y forma Nos alegramos Es un gran esfuerzo también De toda la gente que está trabajando allí en Telefe Así que los saludamos Abrazamos a la distancia Y compartimos A Campazo y a Escola Hablando en la zona mixta Tras esta enorme victoria argentina Muy buena victoria Muy contentos por haber ganado Fue un buen partido Tuvimos un momento malo en el primer cuarto Y después tuvimos otro momento malo Después de estar tres arriba Pero en líneas generales en el partido Me da la sensación que tuvimos muy superiores Me parece que los ocho puntos finales Son más reflejo De la diferencia que hubo Que los dos o tres puntos Con segundos para terminar ¿Piensan en los dos futuros rivales? ¿O es muy prematuro que vaya a salir? Pensamos en el próximo Que no sabemos quién es Venezuela Venezuela el viernes Sí, se le ganó por once Bueno, Venezuela Ese pensamos La verdad que Se jugó Regulín Pero bueno Nunca dejamos de defender Cuando las cosas en ofensiva No funcionaban Creo que también mérito de ellos Que hicieron un gran scouting Que nos estudiaron muy bien Nos defendieron muy bien Por el momento no sabíamos qué hacer En lo personal Así que nada Eso no fue motivo Para dejar de defender tampoco Así que eso es un punto de favor Para nosotros Estuvimos concentrados En jugadores De Rusia Que eran peligrosos En los momentos claves No tuvimos ayudas innecesarias Porque desde el posto y bajo Ellos generan tiros de tres puntos Así que bueno En todo momento Creo que ellos jugaron incómodos Como también nosotros Muchas veces Pero bueno Fuimos muy Muy inteligentes Y sacamos el temperamento Bueno vamos a estar compartiendo También con Diego Vita Y con Lucho Me acerco a ti Lucho Para saber un poco más Acerca de cómo sigue ahora El equipo Para dónde vamos Sí ¿Dónde te vas Diego ahora? Para ir cerrando La comunicación A ver Nos vamos Lucho Agustín A la zona sur De China Y allí nos vamos a quedar Durante una semana Casi con seguridad A raíz de esta buena victoria De Argentina Ante Rusia Si se da la lógica Y Argentina gana Al menos uno De los próximos dos partidos Juega cuartos de final Y jugaría también En esa zona Que es la de Shenzhen Es la provincia de Canton Está justo frente a Hong Kong Nosotros para ubicarnos En el mapa En este momento Estamos en el centro de China 1200 kilómetros Al oeste de Shanghai Ahora vamos a volar 1500 kilómetros En línea recta Hacia el sur Y allí en la región de Canton En esa provincia Donde está Foshan Una ciudad Guangzhou Como la otra Y Shenzhen A la que llaman La Silicon Valley Aquí el polo tecnológico Que tienen los chinos Donde están sus empresas De celulares Donde está toda esa competencia Que viene desarrollando Esta potencia Con sus Bueno Colegas norteamericanos Lo cierto es que En esa zona Bien cerquita de Hong Kong Al sur de China Vamos a estar A partir de mañana Por la tarde Nosotros tenemos el vuelo Después de salir En el informativo De esta noche Así que Vamos a volar A la medianoche En Argentina Así que afortunadamente Vamos a poder salir En tiempo y forma Con Fernando A las 20 y 30 Y después ya Emprenderemos el viaje Rumbo al aeropuerto Para la oportunidad Con ustedes Mañana a esta hora Ya contarles De qué se trata Foshan Nuestro próximo destino En el sur de China Impecable Impecable el trabajo Y muy contentos Que además Acompañen los triunfos Ojalá que Argentina Pueda seguir haciendo historia En este mundial Te saludamos acá Con Agustín a la distancia Y retomamos a las 20 y 30 Nuestra Para que en la segunda edición Nos cuentes un poco más De lo que ha dejado Esta victoria de Argentina Y ya palpitar Esta segunda fase Va a ser un gusto Un abrazo grande Y mañana Les adelanto No se lo pierdan Vamos a visitar Un supermercado chino Y les voy a mostrar Cómo la gente aquí Se sirve En la pescadería Ranas Tortugas Y cangrejos Vivos Los pescan Con un medio mundo Se los meten En una bolsita Y pasan por caja A pagarlos Está todo filmado Y mañana A esta hora Aprovechando que será Día libre En el básquetbol Le mostramos Una pescadería china Imperdible El material que tenemos Para seguir compartiendo ¿Comiste eso? Lo vi Pero no lo comí ¿Pero qué pasa con vos? 12 días todavía En China Claro Vamos a probarlo Pero aguantame Hasta la final Domingo 15 de septiembre A la noche Te pruebo Escorpión Hormiga Cucaracha Lo que quieras Pero dejame llegar A la final con vida Claro Probalo Camarle Y le fue bien Probalo Camarle Y le fue bien Un saludo Diego Gracias Igualmente para todos El respeto de siempre Para la gente de Bahía Muy amables Gracias por ver el video